Bueno, tiempo de historia aquí en Periodista Digital. Saben que nos gusta la historia y nos gustan los grandes libros. Y tenemos que celebrar la publicación de uno de esos títulos que en diversas, en algunas temáticas lo cambia todo, ¿no? Este es un libro titulado Confederación. Es un gran trabajo de Emilio Ablanedo, en el cual se sumerge en un tema que parece mentira, pero en lo que se refiere a la publicación, a los títulos en español, pues no se crean que hay gran cosa. Estamos hablando de la Guerra Civil Americana, aquel momento entre 1861 y 1865, en el que los americanos se mataron, se masacraron entre sí, y que pudo haber cambiado la historia de ese país para siempre, porque ahí había una guerra de secesión, y si hubiera ganado el sur, pues hoy no tendríamos unos Estados Unidos de América, sino que tuviéramos, al menos, pues dos países completamente distintos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas? Todavía se discute si fue la esclavitud o no. Pues tengo la suerte de tener a Emilio Ablanedo del otro lado y le agradezco muchísimo que nos atienda para poder hablar de este libro. Emilio, gracias, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Muy buenas tardes. Encantado de estar con Periodista Digital. Encantado de estar con tu libro. Bueno, Emilio, vamos a hablar... Empecemos por el principio. Vamos a hablar de las causas, porque todavía se discute si fue la... Y tú mismo yo he escuchado otras entrevistas tuyas en las que dices que las causas son complejas. Aunque tú sí tienes claro que fue... Me da la sensación que tú sí tienes claro que fue la esclavitud la causa. Sí, realmente no es fácil responder de una manera sintética a esta pregunta, porque es una cuestión realmente controvertida ya desde el mismo momento en que acabó la guerra. En el caso del Viejo Sur, fueron particularmente los perdedores los que escribieron la historia y los que transmitieron su versión de los hechos. Entonces, yo en mi libro pongo de una forma muy clara y muy documentada toda la evolución que la percepción sobre lo que eran las causas de la guerra civil ha tenido a lo largo del tiempo. Inicialmente, nada más acabada la guerra, fueron los propios líderes sureños los que consideraron que la esclavitud era algo demasiado malo, era algo, en fin, demasiado poco aceptado por la comunidad internacional de la época para ser considerada como un motivo digno por el cual el sur hubiera luchado. De tal manera que fueron ellos los primeros en decir que habían luchado por algo mucho más noble que la esclavitud, que habían luchado en el fondo por los state rights, por el derecho de autodeterminación de sus respectivos estados. Y esta fue la tesis que mantuvieron en el último tercio del siglo XIX. A lo largo de los años, a principios del siglo XX, se fueron desarrollando otra serie de teorías que hacían hincapié, sobre todo, en cuestiones como los aranceles. Por ejemplo, el sur tenía interés en que los aranceles fueran bajos, porque le interesaba exportar algodón a bajo precio e importar productos de lujo de Europa también a bajo precio, sin aranceles. Sin embargo, el norte tenía interés, por ejemplo, en que hubiera aranceles altos para proteger su incipiente industria de la competencia que podían sufrir por parte de los británicos. Entonces, por ejemplo, a principios del siglo XX, como digo, se empezó a hacer especial hincapié en estas diferencias que había entre norte y sur, en todas estas tensiones de diferentes intereses, para justificar y para decir que esto realmente era lo que había motivado la guerra. En los años 30 del siglo XX, hubo un grupo de intelectuales agrupados en torno a un manifiesto, el manifiesto de I take my stand, haré mi resistencia, tomaré mi resistencia, era un grupo conocido como los fugitivos de Nashville, que sobre todo pusieron hincapié en considerar causa de la guerra las diferencias tan grandes que existían entre el norte y el sur, porque se trataba de dos sociedades distintas. Mientras que el sur era una sociedad agraria, tradicional y jerárquica, cuando hablamos del norte de la época, nos estamos refiriendo a una sociedad dinámica, industrial, capitalista, con una gran movilidad social, con amplio flujo de inmigración, etc. Entonces, estos autores sureños pusieron el hincapié en decir que había sido realmente la agresividad del norte, la agresividad del imperialismo yanqui, el que había atacado a una sociedad armónica, una sociedad estable y apacible, como era la sociedad del sur de la época, en la cual todo el mundo vivía en su lugar social adecuado, todo el mundo era feliz, incluidos los esclavos, porque consideraban que la esclavitud realmente era una institución benéfica que había permitido civilizar a los pobres afroamericanos, que estaban encantados de estar en esa situación, y que por lo tanto la causa de la guerra, en último término, era esta diferencia entre las sociedades y el imperialismo yanqui. Pocos años después, en los años 50 del siglo XX, se empezó a hacer también más hincapié como causa de la guerra en la visceralidad que habían tenido los abolicionistas del norte. Realmente, afirmaban autores en estos años, la esclavitud era una institución moribunda, que estaba en vías de desaparecer. Sin embargo, fueron los abolicionistas del norte los que se empeñaron, con su propaganda, en atacar al sur para acabar con la esclavitud rápidamente y de una vez por todas. Si ellos realmente hubieran dejado que la esclavitud muriera por sí misma, pues el sur no se habría visto abocado a la secesión, y en último término tampoco se habría producido la guerra civil. Y sin embargo, finalmente, a partir de finales de los años 50, de los años 60, del siglo XX, es cuando la mayoría de la historiografía seria, la mayoría de los académicos que han estudiado en profundidad esta cuestión, concluyen que realmente lo que motivó la guerra civil fue la esclavitud. Es una cuestión que algunos todavía consideran controvertida, pero yo opino que la mayoría de los autores serios tienen argumentos suficientes como para avalar este aserzo. En el fondo, fue la esclavitud la causa de la guerra. Y yo en mi libro, además, lo documento, y me preocupo especialmente en el libro, en apoyar todas y cada una de mis manifestaciones, teniendo en cuenta que, como digo, hay todavía algunos sectores que consideran esta cuestión como controvertida. Pero yo creo que las pruebas son abrumadoras para considerar la esclavitud como la causa de la guerra. Sí, coincido en que era prácticamente como un choque de civilizaciones, es decir, eran dos mundos completamente distintos. Y en el caso de la esclavitud, Lincoln siempre decía que él no luchaba por la esclavitud, que él luchaba por el tema de la secesión, por unificar el país y no la esclavitud. El tema de la esclavitud aparece dos años después, es decir, aparece, él proclama la abolición de la esclavitud, pero porque le conviene, por un tema meramente pragmático. Él no era partidario de abolir la esclavitud, si era partidario de restringirla. Efectivamente, efectivamente. Abraham Lincoln, no nos olvidemos, que forma parte del Partido Republicano, y que el Partido Republicano, que es el actual Partido Republicano, el actual Partido Republicano que está en los Estados Unidos, pues es un partido que se crea en 1854, y se crea con una finalidad muy clara, evitar la expansión de la esclavitud en el Oeste. Sin embargo, el Partido Demócrata, que es el mismo Partido Demócrata que está gobernando hoy en día los Estados Unidos a través de su presidente Biden, pues este Partido Demócrata fundado, creado en 1828, era precisamente el partido que más apoyaba la esclavitud y que más apoyaba al supremacismo blanco en el sur de los Estados Unidos. Podríamos, por así decirlo, podríamos decir que teníamos la situación antagónica, a la que hoy en día la mayoría de la sociedad puede considerar que se tiene en Estados Unidos con estas dos fuerzas políticas. Hoy en día el Partido Demócrata se considera como el partido defensor de las minorías, que más se preocupa de los derechos humanos, mientras que el Partido Republicano sería un partido más preocupado, a lo mejor, por los negocios o por la autoridad. Pues bien, en aquellos años ocurría exactamente lo que ocurrió. Y en aquellos años, sobre todo, lo que se quería era evitar la expansión de la esclavitud en el oeste, no tanto por razones humanitarias, sino por razones económicas. Porque los yanquis, los norteños, lo que tenían bien claro es que si la esclavitud se implantaba en los nuevos territorios del oeste, implicaría la desaparición de la clase media. No podría surgir una clase media capitalista allí, porque ellos eran muy conscientes que la esclavitud suponía una competencia desleal. Que donde se implantaba la esclavitud, todas las inversiones se canalizaban hacia las plantaciones de algodón y hacia los esclavos, que eran lo que producía más rentabilidad. Y en el viejo sur de la época no había una clase media. Había una gran masa social de pequeños granjeros que practicaban una agricultura de subsistencia y luego estaba una minoría que eran la aristocracia de plantadores, que eran los que ostentaban el gran poder económico y el gran poder social. Y por lo tanto establecía este sistema de plantaciones como digo, una sociedad agraria, una sociedad jerarquizada, una sociedad muy poco dinámica, muy poco capitalista. Muy poco capitalista en definitiva. Pero lo que le interesaba a Lincoln, como digo, es evitar esta expansión de la esclavitud. Pero él mismo, sobre todo en una serie de discursos públicos que hizo en 1858, él mismo reconocía que estaba dispuesto a tolerar la esclavitud allí donde ésta existiera. Y sobre todo al principio de la guerra tuvo un especial cuidado en que esta guerra no pareciera una cruzada contra la esclavitud. Porque además había estados esclavistas que no se habían sumado a la confederación. Había estados esclavistas que permanecieron con la Unión y no quería alienar este apoyo a la Unión. De tal manera que al principio tuvo bien claro que la guerra era exclusivamente para garantizar la unidad territorial de los estados. Y como muy bien señalas, Luis, fue posteriormente, fue sobre todo a finales de 1862, cuando hizo la proclama de emancipación con efectos 1 de enero de 1863. Pero que era un brindis al sol. Porque liberaba a los esclavos en aquellos territorios y zonas todavía ocupadas por los confederados. Es decir, en aquellas zonas donde la Unión en aquellos momentos no tenía un control efectivo. Por tanto, no se trataba... No, en sus propios estados. Efectivamente. No es un propios estados. En los territorios ocupados por los confederados. Por lo tanto, se trataba... Es lo que no quería... Él proclama la emancipación también para que Inglaterra no entre en el conflicto, ¿no? También hay una jugada geopolítica ahí. Efectivamente. Es decir, a través de la proclamación de emancipación dio una nueva legitimidad a la causa de la Unión. Antes, los unionistas estaban luchando por conceptos ciertamente etéreos, ¿no? Si se miran desde un punto de vista frío. Se estaba luchando por la unidad del país, por la preservación del orden constitucional. Esto no dejaba de ser algo realmente un poco, como digo, abstracto y difuso si tenemos en cuenta que los sureños se consideraban a sí mismos como luchando en una segunda guerra de la independencia por la defensa de sus hogares, de sus familias y de sus propiedades. Por así decirlo, los sureños se consideraban dotados de una legitimidad mayor, ¿no? De una legitimidad más sólida. Sin embargo, Lincoln, con esta proclama de emancipación, lo que consigue es que la guerra, el conflicto, se visualice como una lucha entre esclavitud y libertad. Y las opiniones públicas europeas difícilmente podrían aceptar que sus países respaldaran la causa de la esclavitud. Aparte, lo hace en un momento de máxima debilidad. O sea, en ese momento él está militarmente perdiendo la guerra. El general que tiene, que es George MacLillan, no le hace ni caso, no está conforme con él. Yo creo que Lincoln se marca un Pedro Sánchez, es decir, él engaña incluso a los suyos. Él después de decir que no iba a abolir la esclavitud, se sale con ese discurso a fines de 1862 diciendo, no, no, ahora voy a proclamar la emancipación de los esclavos y sobre todo también da un golpe de efecto para cambiar el relato de por dónde iban los tiros. Pero en ese momento, Lincoln, el norte, no sé si coincide, pero estaba perdiendo la guerra. Sí, bueno, no es exacto lo que estaba perdiendo la guerra. Sí es cierto que la guerra le iba profundamente mal en el este, en el este, que era el teatro de operaciones principal en Virginia, donde tenían un ejército o varios ejércitos muy superiores numéricamente a los ejércitos confederados y sin embargo estaban los confederados en manos de Robert E. Lee, quizá el mejor táctico de toda la guerra y uno de los mejores tácticos de la historia que los vapuleaba reiteradamente. Una y otra ocasión los ejércitos norteños, a pesar de incluso superar a los ejércitos confederados dos a uno, salían vapuleados. Se hacían avances muy importantes por parte de la Unión en el oeste, pero la mayoría de la opinión pública norteña no percibía estas grandes ganancias estratégicas. Es decir, el norte, por ejemplo, cada vez hacía más penetraciones por el valle del Mississippi, cada vez el bloqueo naval se imponía con mayor severidad al sur, pero la opinión pública norteña lo único que percibía es que no había, salvo Nuevo Orleans, ciudades rebeldes importantes que hubieran caído en su poder y estaban recibiendo palizas una y otra vez en Virginia. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la opinión pública, la guerra no iba nada bien para el norte. Lincoln sí que aprovechó la batalla de Antietan en Maryland, septiembre de 1862. Esta batalla pudo ser considerada como un triunfo táctico hasta cierto punto de Lee porque consiguió parar a los federales que le superaban abrumadoramente en número y consiguió frenarlos, pero estratégicamente fue una victoria de la Unión porque se forzó a Lee a volver a Virginia, cuando en aquellos momentos Lee lo que intentaba era penetrar más hacia el norte. Entonces, como digo, fue quizá una victoria táctica de Lee, pero una derrota estratégica de la confederación y Lincoln no lo dudó, aprovechó ese momento para desde una posición de fuerza moral que le había dado en aquel momento esta victoria relativa a hacer la proclama de emancipación. Bueno, has hablado de Robert Lee, si te parece entramos en el terreno de los generales, Robert Lee es el gran general del sur, de la confederación, el mayor estratega de su tiempo, una persona desde el punto de vista de la estrategia militar de lo más brillante que ha habido y y te pregunto porque claro, yo, mi impresión es que Robert Lee ganaba las batallas pero también perdía mucho, o sea, se dejaba, o sea, porque en esas batallas donde se producían grandes masacres el norte podía ganarla prácticamente pero a Lee le costaban miles y miles de vidas, es decir, era un tío que iba a luchar pero al mismo tiempo también a sus hombres les metían en una auténtica carnicería y otra cosa que me llama la atención de Lee es el Lincoln le ofreció el puesto de mando del ejército del norte a Lee y Lee prefirió luchar para Virginia que él lo consideraba como su propia patria es decir, en ese momento para un general es muy curioso para un general para el mayor general de los Estados Unidos el más considerado en West Point su patria es su estado es como decir es que si el tío era de Extremadura no, yo voy a luchar por Extremadura no voy a luchar por España es muy curioso ¿no? Bueno, es relativamente curioso en aquellos años el localismo estaba más acentuado en los Estados Unidos estaba mucho más acentuado que está hoy en día y en muchas ocasiones las lealtades iban al Estado en primer lugar no nos olvidemos que los Estados Unidos surgieron como una confederación es decir, cuando se independizan las trece colonias del Reino Unido los franceses por ejemplo ya tenían preparados trece embajadores distintos porque estaban convencidos de que las colonias iban a ser independientes entre ellas solamente se habían unido en 1777 a través de lo que se llamaban los artículos de la confederación tenían una estructura confederal muy tenue y estaban prácticamente unidas en aquellos momentos simplemente para hacer frente a los británicos luego diez años después en 1787 es cuando se promulga la constitución que todavía está vigente la actual constitución norteamericana es la misma es la de 1787 y fue a partir de ahí cuando comenzaron a dotarse de unas estructuras más estables de unas estructuras un poco más centralizadas que fueron desarrollándose a través de los años fueron desarrollándose con pronunciamientos del tribunal supremo y con las enmiendas pero en la primera mitad del siglo XIX la vinculación de los ciudadanos con sus respectivos estados era muy sólida entonces la mayoría la mayoría de los sureños siguieron el destino de sus estados sí que hubo excepciones hubo excepciones de sureños que lucharon con el norte y viceversa pero la inmensa mayoría de los militares profesionales de la época al margen de que se consideraran a sí mismos unionistas o partidarios de la secesión normalmente siguieron la suerte de su estado y Robert Lee es una persona realmente muy interesante tan interesante que ya tengo muy avanzada una biografía realmente muy amplia sobre él era un gran militar pero no solo era un gran militar era también un gran ingeniero y fue también un gran educador porque después de la guerra él fue presidente en una institución educativa de una universidad en lexington en virginia y realmente fue muy innovador también ¿cuántos años tenía cuando fue la guerra? porque a él se le ve ya mayor en los cuadros rápidamente envejeció rápidamente él falleció en 1870 con 63 años con 73 63 años perdón bueno para lo que era la media de edad de la época claro ya era mayor él de todas maneras envejeció muy rápidamente en 1862 el pelo fue cuando se le quedó totalmente blanco y la barba y luego además él estaba prácticamente en 1863 empezó a tener síntomas de afecciones coronarias y entonces su salud se deterioró rápidamente y envejeció muy rápidamente era un hombre sin embargo que tenía una gran fuerza y una gran fortaleza fortaleza física y mental y pudo hacer frente a todos los desafíos de la guerra pero sí como digo se murió se murió joven porque falleció pues falleció en 1870 en 1870 apenas apenas con 63 bueno pero para la época era una edad era una edad era una edad no se valora igual la edad antes que ahora bueno podríamos estar hablando tú eres un experto en batalla porque el tema sé que te que te apasiona hemos hablado de Robert Lee podríamos hablar no sé si quieres mencionar alguno de los generales del ejército del norte ahí había varios estaba por ejemplo Sherman estaba Ulises Grant no sé si hay alguno que quieras destacar es el más relevante antes de Grant sí que me gustaría citar la anécdota que me gusta recordar que es que el que derrotó a Lee en la batalla más importante de la guerra que fue la batalla de Gettysburg el general unionista al frente del ejército del Potomac en aquel momento era George Meade George Meade era de Cádiz era español había nacido en Cádiz y estuvo en Cádiz hasta los 12 años de familia norteamericana su padre había sido el cónsul de Estados Unidos en esta ciudad pero él estuvo allí en esta ciudad hasta los 12 los 13 años por lo tanto seguro que hablaba inglés con algún deje gaditano pero indudablemente o luego por ejemplo en la unión podemos citar al almirante más famoso que era Farragut que era hijo de un menorquín era hijo de de Jorge Ferragut era un ilustre menorquín que incluso se había distinguido también apoyando a los independentistas norteamericanos en la guerra revolucionaria contra los británicos pero indudablemente el gran general del norte es es gran Ulises Simpson-Gran que luego además se convirtió en la posguerra en un gran presidente de los Estados Unidos uno de los más emblemáticos y escribió unas memorias portentosas sobre particularmente su etapa bélica y fue Grant el que de una manera tenaz de una manera persistente supo maximizar el poderío y la superioridad material y cuantitativa de los ejércitos de la unión para imponer una presión insoportable sobre las fuerzas confederadas hasta hacerlas desfallecer por simple desgaste realmente yo hace poco también ponía el ejemplo o la fábula o la remisión a la fábula de la liebre y la tortuga Lee sería la liebre la liebre que es capaz de saltar de una manera ágil de una manera dinámica como muy pocas veces se ha visto pero grande es la tortuga que metódicamente avanza imperturbable hasta la consecución de su objetivo yo creo que ambos y por sintetizar mucho sus dos personalidades y sus modos de proceder en el campo de batalla podrían ser equiparables a esta liebre y a esta tortuga tortuga que nos comentan las fábulas bueno ha habido una intención de esper la batalla más importante es Gettysburg tú has estado ahí te has sacado ahí es donde te sacaste la foto con el uniforme yankee sí efectivamente ahí cambiaste de bando ahí cambié de bando ahí me puse a defender a la unión a defender el cementerio el cementerio que fue uno de los puntos claves de la batalla con un señor que había ahí encantador que estaba bueno para atender a los poquísimos turistas que estábamos ahí en aquel momento y era un señor que estaba imbuido además en un personaje es decir él encarnaba un personaje real perteneciente a un regimiento real y te hablaba de la batalla y contaba la historia de su regimiento como si efectivamente él hubiera participado en la batalla era realmente curioso Gettysburg yo he visto algún documental en el cual se decía que que Robert Robert E. Lee podría haber ganado la guerra si un general suyo le hubiese hecho caso en el cual le dijo le envía una orden en la cual le dice si usted puede si usted puede si es factible diríjase a esa colina y quédese ahí y entonces el general al recibir la orden dice si es factible no, no es factible yo me quedo aquí entonces los estrategas los historiadores dicen que si ese general hubiese hecho caso a las órdenes de Robert E. Lee que era un señor muy educado muy o sea era una orden lo que pasa que él lo hizo pues se dirigió a él con educación simplemente si él hubiera hecho caso el sur hubiese ganado Gettysburg y la historia hubiese sido muy diferente efectivamente muy bien señalado y es el gran reproche que se le hace a Lee la poca capacidad para enfrentarse a sus subordinados y para en ocasiones saber vencer sus reticencias y sus recelos Lee era una persona extremadamente comedida era una persona extremadamente caballerosa y educada y quizás en alguna ocasión le faltó saber desarrollar un fuego infernal sobre sus subordinados para que cumplieran sus órdenes a rajatabla el gran problema que tuvo Lee en Gettysburg es que en aquel momento había fallecido su mano derecha Stonewall Jackson el general Jackson era un hombre muy peculiar era un personaje presbiteriano calvinista que parecía salido del antiguo testamento de hecho se decía del que vivía conforme al nuevo testamento porque era extremadamente religioso y se decía también que combatía conforme al antiguo porque incluso llegaba a detener la marcha de sus ejércitos en algunas ocasiones porque era porque era domingo pero era un hombre que asemejaba ser un profeta como digo del antiguo testamento en el campo de batalla luchando contra los filistes y el tándem que formaban Lincoln y Jackson era uno de los mejores tándems de la historia militar Jackson respetaba muchísimo a Lee y Lee era capaz de transmitirle con un solo gesto sus intenciones a Jackson y Jackson las ejecutaba como el rayo era una persona de una audacia también inigualada una audacia que también compartía con su superior que compartía con Lee no cabe la menor duda de que si Jackson hubiera estado en Gettysburg y hubiera recibido una somera o sucinta indicación de Lee de tomar estas colinas hubiera procedido con la fuerza y la energía del rayo y hubiera expulsado a los yankees de esas alegaciones y una vez que los yankees hubieran sido expulsados de esas elevaciones no tenían en las inmediaciones ningún otro sitio donde establecer una nueva línea de defensa y esto habría implicado pues que el sur podría aclamar ante la comunidad internacional que había llegado a derrotar al norte en su propio territorio y esto sí que podría haber cambiado el contexto internacional en el cual se estaba desarrollando la guerra bueno finalmente el norte se repone y consigue y esa es la primera derrota de Lee aunque anteriormente no había no había habido ninguna otra ninguna estaba invicto o ya había sufrido derrota yo creo que ya había sufrido Robert Lee alguna de otra porque se decía es que George Smith estaba tenía mucho miedo de enfrentarse a Lee porque le tenían era para ellos era como como el diablo como un genio de la estrategia y estaba invicto pero no ya había perdido algunas batallas Robert Lee pero esta es la más importante de todas las que de las que perdió efectivamente a ver Lee tenía Lee tenía una gran fama en el momento que comenzó la guerra sobre todo entre los militares profesionales entre los militares profesionales y luego inicialmente entre los virginianos tenía una gran fama porque se la había ganado a pulso por su brillante carrera profesional y su brillante papel en la guerra con México en la guerra entre los Estados Unidos y México de 1846 a 1848 entonces tenía un gran prestigio pero su fama no llegaba a la opinión pública sin embargo él participó coordinó una desgraciada campaña que fue la de Virginia Occidental en el otoño de 1861 y las críticas que recibió fueron durísimas por la opinión pública y por el conjunto y la mayoría de la prensa y por tanto incurrió en un grave descrédito profesional el presidente confederado Jefferson Davis tuvo que defenderlo en varias ocasiones públicamente y cuando le encomendó en la primavera de 1862 organizar la defensa de las costas atlánticas de la confederación se llegaron a recoger firmas porque no querían a Lee es decir tenía una fama le llamaban abuelita Lee pensaban que era una persona timorata que era una persona que tenía un excesivo gusto por las fortificaciones de tierra y que no era una persona audaz y realmente como digo era una persona que tenía en aquellos momentos un gran descrédito ¿qué ocurre? que fue durante las amenazas a Richmond de junio de 1862 junio y julio de 1862 cuando Richmond estaba siendo asediado Richmond digamos para Richmond con clave fundamental la capital de la confederación en Virginia exactamente y en aquellos momentos el que comandaba las fuerzas confederadas en la zona era el general Joseph Eggleston Johnston que era compañero y amigo de Lee y resultó herido resultó herido en combate y fue entonces en ese momento cuando Jefferson Davis el presidente confederado puso a Lee al frente del ejército Lee cambió el nombre al ejército le insufló un nuevo espíritu lo denominó el ejército del norte de Virginia y lo convirtió en una de las mejores máquinas de guerra de la historia de toda la historia militar y en aquellos momentos poco después tres semanas después lanzó una ofensiva que duró una semana que se llamaron las batallas de los siete días hubo una sucesión de batallas donde vapuleó de una manera despiadada e implacable al ejército del Potomac que le doblaba en número y que estaba capitaneado por George B. Maclellan que era precisamente un general que sí que era poco audazón que sí que no tenía la valentía de enfrentarse con Lee era el que se quedaba quieto era el que exasperaba Lincoln porque era capaz de si Maclellan hubiera aprovechado también las oportunidades que tuvo que las tuvo frente a Lee podría haber ganado la guerra mucho antes pero eso era lo que exasperaba Lincoln que el tío se quedaba por ahí 10-15 días sin hacer absolutamente nada sin lugar sin lugar a dudas y en esas batallas Lee vapuleó al ejército del Potomac pero sí es cierto que el ejército del Potomac se iba retirando y Lee incurrió en graves errores el más famoso de ellos fue la batalla de Malvergin el 1 de julio de 1862 fue una batalla en la cual Lee recibió información equívoca y pensaba que los unionistas que estaban situados en una posición elevada sobre una meseta se estaban retirando y ordenó atacar a todas sus tropas y aquello fue una masacre porque la artillería federal machacó realmente a su ejército y Malvergin fue junto con Gettysburg probablemente los dos principales errores de Lee lo que pasa es que Malvergin pasó desapercibida en aquel momento porque a pesar de eso a pesar de esta masacre en la cual hizo incurrir Lee a su ejército los federales se retiraron se siguieron retirando y por eso con lo que se quedó la opinión pública sureña fue con que en último término Lee había conseguido expulsar a un ejército que le devuelve el número en una serie de batallas fulgurantes e implacables y Malvergin desde este punto de vista pues que era un poco eclipsa bueno quedan algunas cuestiones una que a mi siempre me ha llamado la atención es el la el afán que había en el sur de unirse de sumarse al ejército porque corregirme pero yo creo que hasta cierto momento luego después hubo una conscripción obligatoria pero hasta ese momento al principio los primeros años era voluntario es decir tú ibas a la guerra porque te apetecía te entrenaban lo mismo pasaba creo que en el norte tenían de hecho unos líos brutales con ese tema y en el sur hubo un momento en el cual a los dueños a los esclavistas a los dueños de las grandes plantaciones si eran dueños de esclavos se les permitía no ir al frente mientras que a los pobres a los que no lo eran si entonces yo lo que nunca entendí fue porque los pobres del sur fueron a luchar con tantas ansias por defender los esclavos de los ricos si esta es una de las principales cuestiones que planteo en mi libro y sobre todo planteo en la introducción realmente en el conjunto de los Estados Unidos de los estados esclavistas solamente un 26% de la población tenía esclavos tenía esclavos y si tenemos en cuenta los estados que luego se sumaron a la confederación solamente un 31% de los sureños blancos tenían esclavos solamente y además de este 31% la inmensa mayoría tenían uno o tenían dos esclavos es decir eran muy pocos muy pocos los que tenían pues más de 50 esclavos o tenían un número considerado de esclavos la inmensa mayoría de la sociedad como decía antes sureña estaba formada por masas de campesinos por masas de pequeños granjeros que practicaban una agricultura de subsistencia y estaban realmente empobrecidos por la propia estructura y dinámica social del sur no había clase media entonces esta es la gran pregunta que planteo al principio del libro y que a lo largo de su desarrollo voy explicitando voy explicando ¿por qué alguien que no tenía esclavos por qué alguien que no dejaba de ser un granjero empobrecido tenía tanto interés en defender la secesión y en último término en defender la esclavitud doy varias respuestas pero la principal es la siguiente por mantener el supremacismo blanco en el sur mantener el supremacismo blanco en el sur hay para esto razones económicas y razones psicológicas aunque uno no tuviera esclavos y fuera una persona empobrecida psicológicamente podía jactarse del color de su piel psicológicamente podía jactarse de no ser el último en la escala social porque siempre estaban por debajo de los esclavos negros los afroamericanos también una razón económica económica y de psicología colectiva los sureños del primero al último del más rico al más humilde estaban aterrados ante las revueltas que habían ocurrido pocos años antes en la república dominicana o en Haití en estos países se habían producido revueltas de esclavos y habían acabado produciéndose grandes matanzas grandes guerras raciales con grandes matanzas y realmente pues habían acabado estas sociedades en una situación lamentable entonces todos los sureños blancos tenían un auténtico terror terror cerval a estas cuestiones temían una revuelta de esclavos temían que el sur de los Estados Unidos acabara siendo objeto de una masacre de blancos y acabara convertido en África por eso dentro de sus pequeñas comunidades aunque no tuvieran esclavos aunque fueran pobres estaban dispuestos a luchar por mantener su modo de vida y en último término por mantener a los afroamericanos en una situación de sumisión ¿y por qué tú tienes tu corazón wagneriano con el sur con los confederados? bueno esto es una cuestión la cabeza por supuesto la tengo con el la tengo con el norte en este caso parafraseo a la primera dama de la confederación la mujer de Jefferson Davis Marina Davis acabó diciendo al final de su vida que el lado justo ganó la guerra indudablemente el lado justo estaba del norte el lado justo estaba de Abraham Lincoln y por supuesto la esclavitud es un horror era un horror en aquella época y sigue siendo un horror desgraciadamente hoy en día a través de otras formas de esclavitud que observamos en el mundo pero si es cierto que la causa confederada es una causa imbuida de un halo de romanticismo y de un halo de misterio y es que como decía al principio fueron los perdedores los que escribieron la historia y los sureños a través de la sociedad histórica sureña transmitieron al mundo al mundo su versión de los hechos transmitieron al mundo lo que se conoce como el mito de la causa perdida este mito de la causa perdida ha impregnado la literatura y ha impregnado el cine y yo creo que el paradigma de este mito de la causa perdida de esta ilusión de una sociedad idílica romántica donde los caballeros eran nobles y honrados y los esclavos vivían felices la de lo que el viento se llevó por ejemplo en lo que el viento se llevó es la película paradigmática que recoge esta tesis agrarista a la que antes me refería recoge sobre todo el manifiesto el manifiesto el take my stand de los fugitivos de Nashville que ofrecen esta visión de Arcadia feliz que tenía el viejo sur indudablemente como digo a pesar de que la razón por supuesto está con el norte el corazón está con las películas está con el cine y está con esta nostalgia de lo no vivido que nos ha sabido transmitir indudablemente ¿tú ves un paralelismo entre las guerras carlistas que hubo también paralelamente casi en el tiempo en España con la guerra civil americana? bueno hay personas hay personas que lo manifiestan así hombre paralelismo yo creo que hay un paralelismo remoto si partimos de la concepción o de la consideración sobre todo de estos agraristas que decían que la guerra civil se entendía la guerra civil americana se entendía como una contraposición entre un norte industrial una sociedad dinámica industrial versus una sociedad agrícola y una sociedad armónica basada en la tradición basada en el conservadurismo desde este punto de vista sí pero hemos de tener en cuenta que hay dos cuestiones fundamentales que marcan las diferencias con el fenómeno carlista la primera que las sociedades sureñas eran sociedades fundadas sobre el liberalismo sobre un liberalismo además realmente muy acentuado muy acentuado si uno observa por ejemplo la figura del general Lee observará que era una persona profundamente conservadora profundamente religiosa profundamente respetuosa de la tradición y sin embargo era una persona profundamente liberal el general Lee aceptaría antes al demonio que a un rey es decir nada que ver con los carlistas y por supuesto luego la gran defensa de la esclavitud porque en último término si empezamos a analizar la diferencia que existía entre el norte y el sur desde el punto de vista cultural desde el punto de vista idiomático desde el punto de vista jurídico político desde el punto de vista constitucional nos damos cuenta que por encima de folclores anecdóticos la gran diferencia que existía entre la sociedad del norte y del sur era la práctica de la esclavitud la práctica de la esclavitud por supuesto este en el mundo carlista es totalmente ajeno es decir la idea del carlismo es totalmente ajena entiendo a la defensa de la esclavitud entonces insisto si nos ceñimos a lo que era la tesis de los agraristas que hablaban de la guerra civil con una contraposición entre una sociedad agraria y una sociedad industrial bueno pues podría ser considerado así pero hay unas diferencias muy importantes y he citado quizá las dos que me parecen más relevantes que hacen que este paralelismo desde mi punto de vista no sea admisible y Emilio vamos a hablar ya que eres un experto en temas de estrategia militar y que te interesa mucho ese aspecto aquí hay un aspecto muy interesante porque cada batalla fue una auténtica masacre fue una carnicería humana y es que se da un hecho muy particular y es que la técnica va por delante de la estrategia es decir son guerras desde el punto de vista estratégico pensadas casi como en la época napoleónica pero las armas son mucho más mucho más letales ¿no? ¿nos podrías explicar por qué en cada guerra moría tanta tanta gente sobre todo en batallas a campo abierto de ahí la artillería de explosión y las armas de repetición hicieron tanto daño? efectivamente se produjo en la guerra civil americana lo que los expertos denominan la tec-tac disjoint no está de acuerdo las tácticas al principio de la guerra no están de acuerdo sobre todo con la técnica hubo un invento muy relevante muy relevante y que en muchas ocasiones la mayoría de los historiadores pasan de puntillas sobre él y no le dan la importancia de vida importancia que yo sí que destaco en mi libro y es el proyectil la bala mini-epol es un proyectil cónico es un proyectil cónico y dotado de una serie de estrías que permitían que se pudiera cargar de una forma relativamente rápida y que en el momento del disparo el proyectil se expandía ceñía también sus estrías se juntaban con las estrías que tenía el camión del fusil y salía como dando vuelta sobre su propio eje salía girando como los jugadores de rugby lanzan la pelota cuando le damos a un proyectil una rotación lo que conseguimos es mucha mayor precisión y mucha mayor alcance y esto es lo que conseguían las nuevas armas de cañón rayado que empezaron a distribuirse a las tropas al principio de la guerra y que a mediados de la guerra las principales unidades ya estaban equipadas con estas armas antes durante las campañas napoleónicas un mosquete que disparaba una bala esférica redonda y tenía la animalisa únicamente alcanzaba una efectividad aproximadamente de 80 de 100 metros por eso las formaciones avanzaban sólidamente y disparaban al unísono porque solamente podían conseguir con un fuego cerrado y nutrido algún efecto balístico sin embargo a lo largo de la guerra civil con las nuevas armas tenemos que prácticamente se logra un alcance efectivo de 400 que puede ser equiparable al alcance que tiene hoy en día un fusil de asalto estas eran las balas que tenían la particularidad de que partían el hueso y al mismo tiempo después generaban gangrena por las bacterias que llevaban efectivamente eran además proyectiles de un calibre importante y que el efecto que producían en los huesos es que los astillaban es decir hacían estallar los huesos el miembro afectado se veía lleno de pequeñas partículas de hueso y los médicos sabían ya que esto era irrecuperable sabía que estos pequeños fragmentos de hueso ya iban a provocar una infección y por eso lo que hacían directamente era amputar era amputar pero eran unas balas realmente temibles ahora claro está esto dio una gran preeminencia a la fusilería sobre otras armas como la artillería y sobre todo hizo que predominaran las tácticas de defensa era muchísimo más difícil conseguir romper el frente enemigo el frente enemigo con personal equipado con estas armas que tenían tanto alcance porque si antes a lo mejor una formación napoleónica que avanzaba contra su enemigo únicamente tenía que sufrir una sola descarga imprecisa además antes de poder llegar al cuerpo a cuerpo en el caso de la guerra civil a lo mejor daba tiempo a efectuar tres disparos antes de que llegaran al cuerpo a cuerpo y estos tres disparos con mucha mayor precisión y esto hacía indudablemente que acabara predominando la defensa sobre el ataque y que con el paso de la guerra los soldados se escondieran en el campo de batalla y por eso la guerra de secesión la guerra civil americana comienza como una guerra napoleónica y acaba con una guerra que preludia la primera guerra mundial porque en torno a Richmond en torno a Petersburg se establecieron una serie de trincheras de sistemas de atrincheramiento que uno ve las fotos y parece que estamos hablando del frente occidental en 1915 o 1916 Habíamos dicho que Gettysburg era el antes y el después el todo o nada entre una guerra entre hasta ese momento las fuerzas habían estado muy equilibradas y el sur que se pensaba que por estar en inferioridad de condiciones no iba a resistir pues resistía la victoria tú dices que la victoria del norte no era inevitable para nada que no era inevitable a partir de Gettysburg cuánto qué va a pasar y cómo hace el norte para decantar la guerra a su favor Sí esta es una de las cuestiones también más controvertidas y que analizo mucho en mucho en mi libro ¿no? y esto forma parte del mito de la causa perdida que propagaron los propios sureños y que sale en lo que el viento se llevó si nos acordamos del principio de la película en lo que el viento se llevó observamos a Rod Butler diciendo en aquella fiesta en los siete robles me parece que se llamaba la casa del anfitrión diciendo que bueno que el sur en fin era muy heroico pero que no tenía fábricas no tenía armas tenía muchos menos soldados y que solamente tenía fanfarnería y que la guerra estaba perdida de antemano y esto es esta teoría después de haber perdido la guerra fueron los sureños los encargados de decirlo no, no es que nosotros era imposible que ganáramos la guerra nosotros nos lanzamos a la guerra por defender nuestro honor y por nuestra caballerosidad pero el norte tenía muchos más efectivos humanos materiales que podría enumerar pero por falta de tiempo pues no hago y es cierto es cierto el norte era muy superior pero es que los objetivos del norte y del sur eran distintos al sur le bastaba con resistir para ganar la guerra sin embargo el norte tenía que destruir a la confederación el norte estaba obligado a lograr una victoria total a conquistar los centros de poder del sur y a destruir toda la soberanía sureña sin embargo al sur el sur no necesitaba llegar a Boston para ganar la guerra al sur le bastaba con hacer lo mismo que hizo George Washington 89 años antes contra los británicos George Washington no necesitaba conquistar Londres para ganar la guerra de la independencia simplemente se limitó a hacerles pagar a los británicos un precio demasiado alto como para que estuvieran dispuestos a subirlo y los británicos les dejaron marchar y los sureños se veían en 1861 como victoriosos después de que las primeras batallas les salieran bien estaban convencidos de que el sur les dejaría en paz y les permitiría ser independientes y después de Gaitisburg todavía estuvieron a punto de lograrlo ¿por qué? porque había un factor muy importante y eran las elecciones presidenciales de noviembre de 1864 a pesar de que a los sureños se les empezó a poner la guerra cuesta arriba la opinión pública norteña se estaba cansando de la guerra no encontraban no veían ningún triunfo ningún éxito relevante no veían que se hubiera ocupado ninguna ciudad sureña importante más allá de Nuevo Orleans y estaban dispuestos incluso a echar a Lincoln y esto no lo digo yo esto lo decía el propio Abraham Lincoln en la primavera de 1864 Lincoln expresó en reiteradas ocasiones a su círculo más íntimo que estaba convencido de que perdería las elecciones presidenciales de noviembre de 1864 y si hubieran ganado los demócratas probablemente hubieran abierto negociaciones de paz con el sur y probablemente se llegara al reconocimiento de una independencia negociada ¿qué fue lo que cambió esto? pues que en septiembre el 2 de septiembre de 1864 las tropas del general Sherman entran en Atlanta un acontecimiento muy bien reflejado en la película Lo que el viento se llevó y la opinión pública norteña cambia se galvaniza nuevamente empiezan a encontrar una esperanza de ganar la guerra simplemente desde un punto de vista militar y a partir de ese momento a partir de la toma de Atlanta y de que Abraham Lincoln gana las elecciones de noviembre de 1864 sí que podemos considerar la causa del sur ya como perdida claro claro porque si Lincoln hubiera perdido esas elecciones probablemente el norte hubiera hubiera entregado la toalla ¿no? en fin no se puede decir de una manera categórica o de una manera cierta pero probablemente el candidato a la democracia era Maclellan que era el mismo general que se caracterizaba por ser tan circunstancial no llevaba en su programa electoral abrir negociaciones con el sur pero que duda cabe que el partido demócrata estaba por el pacto y estaba por no pagar un precio que consideraban excesivo por la derrota del sur sí fueron esas elecciones del 64 fueron fueron cruciales una pregunta sobre los esclavos Emilio ¿qué pasaba con los esclavos que escapaban del sur al norte teniendo en cuenta que ellos ahí se iban a sentir ya liberados algunos compraban incluso su propia libertad ha pasado de casos de esclavos que han comprado su libertad y al poco tiempo les tocó combatir en la guerra ¿qué hacía el norte con los esclavos? el norte supuestamente abolicionista ¿qué hacía con los esclavos? porque tengo entendido que también utilizaron esclavos para luchar para meterlos dentro de sus propios regimientos y al mismo tiempo en el sur los esclavos no podían luchar en la guerra o sí cuéntanos sobre eso sí al principio de la guerra como decía Lincoln luchaba sobre todo por defender la unión no por la esclavitud y al principio de la guerra los esclavos que se fugaban y pasaban tras las líneas unionistas eran considerados lo que se llamaba prácticamente contrabando de guerra era considerado como una propiedad enemiga pues que se había capturado como se podía capturar un caballo pues hemos capturado un esclavo un negro pues lo consideramos como una propiedad del enemigo que nos hemos encontrado es un contrabando de guerra y al principio no se les utilizaba no se les utilizaba demasiado Lincoln decía que se los devuelvan a sus dueños ¿no? incluso al principio que se lo devolvieran a sus dueños al principio que se los devolvieran el abolicionista Lincoln luego paulatinamente empezaron a utilizarlo pero para tareas pues de fortificación para tareas de suministros para tareas como criados como sirvientes y poco a poco poco a poco sí que fueron creándose unidades de combatientes norteños que tuvieron amplios recelos amplios recelos también en el norte porque no nos olvidemos que el racismo también campaba sus anchas por el norte por el norte es decir en el norte había un gran recelo ante la esclavitud pero había un recelo todavía mucho mayor ante la eventualidad de encontrarse con grandes poblaciones negras viviendo en sus filas viviendo en en sus propias ciudades o en el oeste y por lo tanto había un racismo también rampante el norte y había un gran recelo a dejar luchar a los afroamericanos esto lo refleja muy bien la película Glory estrenada en España como Tiempos de Gloria es una película que comento en mi libro también del año 1989 que narra la historia del 54 regimiento de Massachusetts que fue uno de los primeros regimientos de color que se distinguió en el asedio a Fort Wagner para intentar conquistar Charleston en Carolina del Sur y había un gran recelo a dejar luchar a los afroamericanos aunque finalmente 200.000 de ellos acabaron luchando tanto en el ejército de los Estados Unidos que lucharon aproximadamente 182.000 183.000 como en la armada que lucharon los restantes hasta llegar a los 200.000 sin embargo la cuestión fue muy distinta en la confederación en la confederación había un general de origen irlandés Patrick Leburn que tuvo la ingenuidad de proponer de proponer aproximadamente a principios de 1864 que lucharan que se dejaran luchar a los afroamericanos se decía oye es que los yankees están utilizándolos para luchar en nuestra contra o los liberamos nosotros o los van a liberar ellos y los van a utilizar en nuestra contra entonces mejor enrolémonos en el ejército y esto lo hizo Patrick Lebur de buena fe y con una gran ingenuidad tanta que prácticamente fue acusado de traición de traición es decir ni hablar ni hablar los sureños eran capaces de cualquier cosa menos de permitir a un negro a un afroamericano despreciable coger armas ¿por qué? porque esto sería tanto como considerarle capaz de hacer actos complejos que no sería tanto como reconocerles como iguales y esto no podían admitir sin embargo un año después la situación era tan mala para el sur que fue el propio Robert E. Lee el que propuso que se enrolar y se alistara a los afroamericanos y la polémica fue durísima al final de la guerra solamente llegaron a reclutarse dos compañías de afroamericanos a cambio se les iba a permitir luchar a cambio de su libertad pero ni siquiera se les llegó a armar no llegaron a entrar en combate si es cierto que hay personas interesadas en difundir el mito de que había miles y miles de negros de esclavos dispuestos a luchar por la confederación sobre esto no hay pruebas y yo creo que son realmente unas visiones interesadas que pretenden destacar que no fue la esclavitud la causa de la guerra sino que fue la defensa del sur la defensa de los derechos de los estados de la autodeterminación del sur y una defensa regional más que la esclavitud yo creo que como digo esta visión o esta idea que se pretende transmitir por parte de algunos grupos en redes sociales de que hubo miles de afroamericanos luchando por el sur es completamente útil bueno para terminar las consecuencias sociales tienen que haber sido devastadoras tienen que haber sido había pueblos que perdieron prácticamente la gran parte o casi en su totalidad toda la población joven que había en ese momento madres que perdieron a todos sus hijos bueno eso tiene que haber traído unas consecuencias que ¿cuánto tiempo le llevó a Estados Unidos recuperarse después de de haber diezmado a una gran parte de su población ¿no? se dice que habla de un tercio de su población podría haber sido diezmada en ese momento realmente se habla en general de 665.000 muertos en su conjunto lo que pasa es que la mayoría de ellos morían por enfermedad pero en cualquier caso fue una cifra de muertos que iguala a la suma de muertos norteamericanos en el resto de guerras que han tenido a lo largo de su historia es decir contando la segunda guerra mundial contando la segunda guerra mundial si sumamos Vietnam si sumamos Corea si sumamos la segunda guerra mundial la primera guerra mundial la guerra con España sumamos la guerra de las Filipinas etcétera 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 todos los muertos norteamericanos prácticamente igualan los padecidos durante la guerra civil americana es decir fue una guerra que indudablemente marcó a toda una generación y marcó la historia de los Estados Unidos y luego además también lo abordo en mi libro porque mi libro no me limito a la guerra hablo también de las causas de la guerra hablo por lo tanto de la historia de los Estados Unidos prácticamente desde su nacimiento y hablo también de lo que pasó después de la guerra del fenómeno de la reconstrucción el periodo de la reconstrucción que duró entre 1867 y 1877 y por qué ha pervivido el supremacismo blanco en el sur hasta el siglo XX y por qué hoy en día en Estados Unidos hay polémica sobre los monumentos confederados y la bandera confederada es decir abordo la huella de la guerra que llega prácticamente hasta nuestros días porque hoy en día esta polémica ocupa portadas de telediarios y de periódicos en los Estados Unidos o sea las secuelas de esa guerra civil se están viviendo hoy se están viviendo hoy en día con las polémicas por los monumentos confederados hoy en día hemos visto por ejemplo como ha habido incluso manifestaciones violentas en Charlottville hace tres años hubo una persona fallecida muerta asesinada realmente porque un radical un supremacista blanco embistió a la multitud con su coche cuando estaban protestando contra la retirada de una de las estatuas de Robert E. Lee y hoy en día ocupa realmente un gran espacio en los medios de comunicación y en primera línea política en el debate en primera línea política qué hacer con los monumentos confederados qué hacer con las estatuas de los líderes confederados y qué hacer con los días de vacaciones por ejemplo de escolares que festejan el nacimiento del general de Stonewall Jackson por eso HBO HB sí HBO quita lo que el viento se llevó de su parrilla por ejemplo efectivamente efectivamente es una polémica que está muy vigente en los Estados Unidos y que tiene mucho que ver con el movimiento Black Lives Matter hoy en día sí de nefasto recuerdo el supremacismo blanco llega hasta el 60 hasta 1967 y tú has comentado también que en España eso lo España se había reconocido la igualdad entre hombres y mujeres igual la igualdad racial en 1513 efectivamente en 1967 es cuando un fallo del Tribunal Supremo norteamericano Lobby versus Virginia reconoce la posibilidad de matrimonios interraciales 1967 y sin embargo en el Imperio Español ya tenía realmente un reconocimiento jurídico el matrimonio entre españoles o españolas y africanos en 1513 en 1513 sin embargo como vemos por supuesto la leyenda negra la leyenda negra anglosajona nos acusa a nosotros de ser los racistas nada más lejos de la realidad tengamos en cuenta por ejemplo también lo explico en mi libro que Mississipi el estado de Mississipi no ratifica la decimotercera enmienda de la constitución norteamericana que pone fin a la esclavitud hasta 1995 hasta 1995 no está dispuesta a apoyar la abolición de la esclavitud Mississipi realmente el supremacismo blanco perduró perduró en el sur durante un siglo quizá por los propios errores también de los republicanos radicales porque a partir de 1867 impusieron al sur determinados gobiernos donde estaban presentes afroamericanos que también obraron de una manera imprudente y de una manera quizá en muchas ocasiones corrupta corrupta y el recuerdo que quedó a los sureños de estos gobiernos fue tan malo que no dudaron en cerrar filas y con la ayuda posterior del tribunal supremo pues consiguieron mantener el supremacismo blanco durante un siglo probablemente si Abraham Lincoln no hubiera sido asesinado probablemente y esto no deja de ser un futurible no deja de ser una hipótesis pero probablemente hubiera emprendido la integración social de los negros de los afroamericanos en el sur con mucha mayor talla política con mucho mayor tacto y poco a poco sin hacer cambios quizá de una manera tan acelerada poco a poco hubiera logrado mucho antes que se acabara con el supremacismo blanco en el sur desgraciadamente si el asesino de Lincoln John Wilkes Booth si lo que quería era mantener el supremacismo desde este punto de vista podemos decir que favoreció supervivencia durante mucho bueno vamos a dejar aquí Emilio Ablanedo autor de este libro bueno que marca también un antes y un después en la bibliografía de la guerra civil en Estados Unidos confederación publicado como siempre elegantemente por la editorial actas Emilio muchísimas gracias un placer muchísimas gracias Luis muchísimas gracias a periodista digital encantado gracias